Jornada 3 de Copa Libertadores Cristal porque Cristal viene a vivir una semana turbulenta en la Florida casos de que los hinchas van, los reprimen, Rafa, Bravo, los gerentes los reputean de pies a cabeza, el entrenador quiere que saluden a la gente después del empate contra la César Vallejo, se empiezan a putear en medio de la cancha, un poco más y los hinchas de Cristal ya no sabían qué hacer con su equipo, le daban ya el botón de borrar club, no ganaban hace un montón de partidos, creo que todo abril no ganaron, tiraron en la transmisión de ayer, el hincha de Cristal estaba hasta acá, tenía los huevos llenos el hincha de Cristal, tenía los huevos llenos porque dicen que no le armaron un buen plantel, porque trajeron un gran entrenador y le quieren hacer la camita, yo no estoy seguro, por eso entre comillas se decía que lo querían sacar, el entrenador puso su cargo a disposición, no le aceptaron la renuncia, luego se dijo que los jugadores referentes a la cabeza yo tú fueron a la casa de Tiago Núñez, lo dijo el propio Tiago Núñez, perdón por la voz, estoy un poco enfermo, si el cambio de clima es para todos y me tocó a mí y nada, Tiago Núñez en conferencia de prensa dijo que habló con los referentes, en pocas palabras habló con yo tú y que arreglaron las cosas y que todos para adelante en ese contexto llegaba Cristal, un contexto muy jodido, porque en la Liga 1 el torneo de apertura lo tiene perdido, ya no hay chances, no hay chances, Alianza y la U tendrían que perder 3-4 partidos seguidos y Cristal ganar 3-4 partidos también seguidos, imposible, y nada, gran victoria de Cristal porque en primer tiempo yo creo que mereció irse con el 1-0 arriba y en el segundo tiempo con los cambios de Núñez, que por ahí yo voy a decir algo muy polémico, pero quizá muchos no compartan, pero es mi visión y yo no vengo a mentirles acá ahora lo digo, ahora lo cuento, en cuanto a los cambios, pero enfrentando a un equipo boliviano de Strong es que después de mucho tiempo vemos equipos bolivianos que por lo menos son equipos, ya no da la sensación de ser estos conjuntos que agarrabas, o sea, un equipo de un torneo de interbarrios, los hacías jugar contra los bolivianos y por ahí les ganaban claro, el equipo boliviano cambia mucho de la altura a lo que es el llano Eddie Strong es claramente aún no ha llegado al nivel de competir de la misma manera de local como de visitante porque ayer salió a no perder, salió a mantener el 0 y aprovechar el último tramo de la cancha porque el potencial de Eddie Strong era aprovechar los errores de Cristal y eran rápidos en el último cuarto de cancha en el último cuarto de cancha eran rápidos, tenían a Triberio, al 10, me parece que es Ortega que también jugaba bien después tenían un morocho, ahí un puntero derecho me parece, o delantero, arrascaíta, una cosa así y bien, bien, Cristal en alguna zafó, zafó porque el equipo boliviano todavía y es un proceso, porque los equipos bolivianos cuando salen de la altura juntamos a dos equipos del porvenir y les hacen partido bueno, este equipo boliviano no, este equipo boliviano al menos ya compite un poco mejor le ha ganado a River allá, perdió solamente 1-0 con Fluminense en Brasil en Brasil le acaban de meter 5 goles a River, humillación total, humillación total para que vean que el equipo boliviano ya no es, como les vengo diciendo, un rejunte de 11 jugadores que en el llano dan lástima, pero no, este equipo boliviano era un poco mejor ya era un equipo, ya pareció un equipo de fútbol, y la verdad que bien yo creo que el equipo boliviano tiene muchas chances de competir el segundo puesto porque todavía le quedan dos partidos de local, así que ojo, ojo pero bien Cristal, porque Cristal necesita ganarle tanto acá como allá desde mi perspectiva, para tener chances de poder optar por un segundo lugar Cristal tiene que ganarle a Distrongues en Bolivia, y ganarle a River del local si quiere tener chances de por lo menos intentar con 9 puntos, rascar ese segundo lugar dependiendo también de otros resultados pero lo que les venía diciendo, ¿no? sacó a Brenner, Diago Núñez en el segundo tiempo sacó a Tavara, entró Castillo, entró Corozo y claro, luego vi los comentarios de la gente en Twitter lo que decían también, por ejemplo, en comentarios de YouTube yo qué sé, ¿no? y les parecía que Brenner es un desastre les pareció que Brenner fue un desastre que no corre, que es lento, que es gordo que no está a la altura para hacer el 9 de Cristal y yo creo que tienen razón en gran parte ahora, a mí no me pareció tan mal partido de Brenner es más, tuvo un par de chances hay una clarísima que la saca el arquero, ojo que para mí era gol no dieron córner que Brenner controla bien casi en el área chica da media vuelta de zurda y el arquero la saca para mí, si no la tocaba el arquero por ahí era palo y adentro y nada lo están destrozando y despedazando a Brenner y ya desde ese tiempo no viene de ahora y yo no vi un mal partido de Brenner tan malo no fue a ver, tampoco es que figura, no pero no vi el desastre que vieron ustedes no digo que sea un buen jugador yo creo que otra vez pifiaron con el 9 yo digo que se le está acabando la paciencia al hinche de Cristal y Brenner tampoco responde ahora particularmente en el partido de ayer y qué pasa es que sale Brenner y metes a Corozo y yo con Corozo ya lo dije y yo le tengo mucho cariño a los videos que le hago a Cristal porque así empecé el canal digo audiovisualmente o sea, empecé a grabarme con una buena cámara hablando de Cristal y una de las primeras cosas que dije claro, en fases previas que Corozo no puede jugar más en Sporting Cristal que Corozo camina la cancha que Corozo es intrascendente no gana un duelo y saben que es lo peor de todo pero un futbolista porque puedes perder duelos puede ser malo hermano o sea, futbolista puede ser malo de verdad, puede ser malo pero que no parezca que te llegue al pincho el partido o sea, yo lo veo y me da la sensación que le chupa un huevo lo que pase a Corozo o sea, le da igual me da la sensación eso es lo peor que puedes transmitirle como jugador a un hincha porque no ganó un duelo y se queda parado y camina la cancha literal camina la cancha contra River no se queden no se queden que Diego Latorre dijo es un buen jugador porque corre a los no, no, no mentira o sea Diego Latorre nunca en su vida había visto a Corozo y lo vio una vez mentira Corozo camina la cancha Corozo no tiene actitud Corozo no siente la camiseta no suda la camiseta entonces sacar a Brenner un tipo que por lo menos se sacrifica e intenta fajarse con los centrales para poner a Corozo de falso 9 porque tenían a Hober a Corozo y a uno más que no lo tengo pero jugó con 3 adelante Cristal y Corozo a ver sean sinceros díganme que hizo de bueno Corozo cuando entró no resolvió una jugada porque todos le pegan a Brenner pero nadie se da cuenta de lo pésimo que es Corozo en Sporting Cristal sinceramente yo le daría todavía aún más chances a Brenner que a este chico porque ya es insostenible es insostenible eso ya se lo dejo también a los hinchas de Cristal porque claro estarán viendo que yo soy hinche de Melgar siempre les digo que este es un espacio que ustedes pueden consumir como contenido en una opinión totalmente normal no está sesgada porque no soy hincha les cuento lo que veo les cuento lo que veo de Cristal en Liga 1 porque lo veo también cada vez que puedo y lo he visto casi todo Libertadores y el segundo cambio bueno Tabara que Tabara está también ahí el límite si no diría que ya pasó el límite de los hinchas de Cristal tampoco lo quieren mucho yo creo que es un jugador es una debilidad mía a mí me gusta mucho Tabara porque lo he visto en vivo y creo que es un chico que tiene mucho potencial pero tiene basura en la cabeza claramente típico jugador peruano que tiene potencial pero tiene basura en la cabeza y no le da para más porque la cabeza lo es todo y entra Castillo que también es otro que da la sensación que está en los últimos minutos porque también la gente lo tiene apuntado normal entró regular tampoco es que fue el gran cambio y ya bueno en el segundo tiempo Cristal seguía atacando a mí me da la sensación que no podía jugar sin 9 termina ganándolo termina ganándolo pero para mí el cambio con el pasar del tiempo me dice se caía de Maduro poner un 9 más me parece que es Ugarrisa por ahí perdón si me equivoco pero creo que es Ugarrisa el 9 suplente de Cristal y sacarlo a Hober y tirar a Corozo a la banda que creo que es lo mejorcito que podía ser pero no continuó Diego Núñez con esta decisión de jugar casi sin 9 y la gran figura la gran figura deslumbrante fue Lora Cristal Cristal se basa por lo menos ayer y en varios partidos en dos jugadores preponderantes que son Lora que juega de lateral derecho y se hace cargo del equipo es una cosa impresionante este chico tiene que ser selección nacional ya tienen que llamarlo a microciclos no, tienen que llamarlo a selección absoluta y que empiece a palpar y a empezar a saber lo que es competir en selección porque el chico tiene es increíble tiene mucha actitud ustedes lo ven si no sabes que es futbolista tú lo ves y este muchacho sigue en secundaria porque tiene una cara de bebé o sea tiene una cara de niño y así todo tiene una actitud de la concha a su madre o sea de verdad mis respetos porque sacó adelante el equipo siendo lateral derecho y por supuesto un defensa que para mí es una de las mejores defensas que ha pisado el fútbol en los últimos 5, 6, 7 años que es Ignacio da Silva el brasileño que jugó una barbaridad que es buenísimo increíble la verdad que ahí sí acertaron el que lo vio el que dijo hay que traerlo acertó porque Ignacio es una barbaridad de central es genial y vea dos defensas sacaron adelante el partido de Sporting Cristal gran partido de Lora gran partido de Lora que siguiendo la temática bueno no los nuevos principios del fútbol mundial el lateral tiene que entrar no abrirse sino que empezar a cerrarse ahora los laterales se cierran creo que eso empezó a tampoco lo sé pero creo que Pep Guardiola empezó con este tema no sé si otro entrenador por ahí en la caja de comentarios que los que siguen FOL Internacional me pueden corregir si es que estoy equivocado pero el City empezó a meter a los laterales desde hace mucho tiempo y Lora igual dos o tres jugadas así y en una llegó el gol porque el gol lo hace casi de nueve Lora casi de nueve lo hace prácticamente de nueve un gran gol chalaca medatijera como quieran llamarlo increíble increíble lo de este chico Gilmar la verdad mi respeto es un gran jugador grandísimo jugador mantuvo Jotun los 90 minutos no sé si Jotun estaba para 90 a mí me da la sensación que no yo sacaría a Jotun dejaría a Tabara y jugaría con Castillo pero claro ¿qué sucede? yo entiendo el fútbol Thiago Nunes respalda y viene de una situación compleja eso se llama manejar también el grupo y Thiago Nunes no lo saca a Jotun porque sabe que tiene que manejar el grupo de alguna manera y Jotun es el líder el referente y dejarlo a los 90 minutos es un mensaje de tienes mi confianza por más de que Jotun para mí no está rindiendo lo mejor que podría rendir ya se lo ve un jugador en las últimas por ahí los próximos partidos florece una nueva una segunda juventud porque todo es posible en el fútbol pero le cuesta le cuesta mucho a Jotun pero claro Thiago Nunes tenía que manejar de la mejor manera esta situación dejó al referente en cancha al capitán y claro al final del partido se dio un abrazo como que diciendo acá se terminó todo así como nos reputeamos contra la César Vallejo en el Gallardo ahora en el Nacional por Copa un abrazo que termina de cerrar cualquier tipo de dudas que tenía la gente o que dentro del grupo se palpaba que no había una buena relación después de una gran victoria de Cristal todo empatado en el grupo de Cristal todo empatado en el grupo de Cristal creo que depende de sí mismo es difícil porque tiene que ganar en altura tiene que ganarle a River que bueno ojo que en Libertadores River meo tambaleando así que por más de que sea una bestia y camine en la Liga Argentina Copa Libertadores uno ganado dos perdidos ojo no le está yendo bien de visitante a River así que Cristal tiene que poner el ojo ahí tiene que ganar ese partido sea como sea o sea con un gol con la mano no importa lo tiene que ganar porque depende de sí mismo Sporting Cristal gran victoria de los Celestes ayer ojalá que en Copa Libertadores sea lo mejor para ellos en Liga ya saben que yo hincho por por mi equipo gracias por estar del otro lado gracias por ver vamos a hablar también más tarde sale el video de la previa de Melgar contra Patronato juega en Paraná jornada 3 de visitante Melgar tiene que ganar mañana también vamos a hacer el post partido de Melgar vamos a hablar de la U porque quiero sacar video de la U hace tiempo y no lo puedo hacer la U es un equipo que ya lo voy a decir pero lo voy a contar acá para mi es uno de los grandes candidatos junto con Alianza lo hablamos mañana lo hablamos mañana pasado que sale el video de la U gracias por estar del otro lado un like ayuda bastante comentarios si están de acuerdo con que Cristal pasó la página después de la terrible semana que venía viviendo o el terrible mes que venía viviendo si creen que tiene chances contra River contra Distrongues allá en La Paz así que nada gente gracias un like ayuda bastante suscribirse gratis y nos vemos en la próxima